Va Quizás para mañana ya no esté Para caminar tu pelo Es probable que no esté Y la pluma se caiga Nada habrá valido La pena Si Tú no me recuerdas Es que hago lo que hago Solamente por ti Y por la secuela Si tú no me recuerdas El día de mañana Yo no sé lo que haré Este donde esté Por eso hoy te lo digo Te compongo este trío Pa' que me recuerdes Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Quizás para mañana ya no esté Tal vez Tal vez Tal vez Para hoy tampoco Si tú no me recuerdas El día de mañana Si tú no me recuerdas Yo no sé lo que haré Este donde esté Por eso hoy te lo digo Por eso hoy te lo digo Te compongo este trío Pa' que me recuerdes Si tú no me recuerdes Yo no sé lo que haré Yo no sé lo que haré Este donde esté Por eso hoy te lo digo Te compongo este trío Pa' que me recuerdes Así la pluma se caiga Así la pluma se caiga Con esta canción Puedes caminar a tu pelo Repito Repito Esta porción Puedes caminar a tu pelo Puedes caminar a tu pelo Puedes caminar a tu pelo Repito Puedes caminar a tu pelo